El primer canal del Ecuador 10 y 15 y como lo veníamos comentando desde el inicio del programa Hoy tenemos la visita de un personaje, de un gran talento nacional Estamos tratando y hablando de... ¡Anita Bull! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! ¡Qué inmenso tenerte acá en Noticias de la Mañana! ¡Qué privilegio! ¿Sabes qué? Yo decía, pensaba cuando llegaba hace tanto tiempo que yo no venía de RTS Con este equipo maravilloso hicimos alguna vez Teletón, hicimos algo para el mismo universo La verdad es que gente muy linda y muy querida Totalmente, para eso nosotros tenemos aquí una bienvenida espectacular para ti Para que te sientas en casa Gracias, gracias Adelante la noche, mande Un artista de vasta trayectoria Talentosa, carismática, cálida y muy versátil a la hora de estar frente a una cámara Hoy tenemos una visita muy especial y nos abrirá su corazón Bienvenida, Anita Budhubasich a Noticias de la Mañana ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Anita, ya nos dimos el fuerte abrazo Ya nos saludamos Nos hemos puesto al día Y qué felicidad tenerte aquí Para mí es un privilegio, es un gusto Me acuerdo cuando hice el casting Que me diste en un casting cuando hice para trabajar con él Y me dijo, entrevístame ¡Qué miedo! Anita, me encanta que estés aquí Después de que el 6 de enero tomaste la decisión de decirle adiós a la televisión A algo que fui testigo de cómo le pusiste alma, vida y corazón Que me enseñaste personalmente tanto Y a muchos nos enseñaste tanto Y hoy para mí es un privilegio que estés aquí con nosotros Gracias, gracias Esa experiencia que has tenido con nosotros Sí, qué linda gente ¡Ahora, mi Emiliana B! ¡Qué bienvenida, Gina Budhubasich a Noticias de la Mañana! ¡Qué bonito! Ya lo veníamos diciendo, Anita Es un privilegio el hecho de que nos estés acompañando aquí en este programa tan especial Y volvemos, venimos a hablar de algo de un tema importantísimo Porque después de la jubilación también existe una vida Para eso también está aquí nuestro invitado Y se nota, ¿no? ¡Ahora, guachito! 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 Mira tú, oye, además de aquello después de que tú sales Pues y das esta noticia en Televisión Nacional Salimos a las calles a recoger ciertas impresiones de las personas Y déjame decirte Dime que no le pregunto a alguien de las redes Dime que no Por favor ¿Quieres ver lo que dijeron? A ver De las cinco personas que entrevisté Sí Esto fue lo que dijeron y lo vamos a presentar a continuación Adelante Está claro que Anita Bulhubasich se ha convertido en un referente de la televisión ecuatoriana Por eso hemos salido a recorrer las calles de Guayaquil A recoger reacciones de los ciudadanos Y esto es lo que han dicho de ella Una buena persona, agradable, sociable y buena comunicadora ¿Qué destaca de ella? Este es su manera de ser y también activa a las demás personas también para que se, también sean... Con el ánimo arriba siempre Claro Amite buena vibra Y el canal también Ella hizo mucho en la televisión, salió adelante, trataba temas importantes, ¿no? Entonces eso cabe destacar de ella Ya todo tiene su término y me parece que ahora ya está descansando Y me parece bien que ahora se dedique a su vida privada Y haga lo que a ella le guste para que esté bien hasta por su salud ¿Qué extraña de Anita Bulhubasich en la televisión ecuatoriana? Consejos y don de madre Su carisma Tengo años, este, viéndola Entonces es una persona muy carismática Muy, eh, da al público, a la gente En lo que eso es, este, a nivel social Mucha ayuda humanitaria Cuando ella ha podido, ayudaba a propios extraños ¿Qué es así? Buena gente con todas las personas, la ayuda, le da la mano ¿La extrañas ver en televisión? Claro, pues es una ícone en la tele Gracias Ya no, la televisión No, hay que necesitar todos esos comentarios, Anita Pero ahorita lo que queremos saber es ¿Extrañas la televisión? No, no porque sigo en One Plus Primero con mi programa médico Digital Sí, con digital Pero también está en muchas cableras Así que no, sigo haciendo las cosas que me gustan Doy clases a nuevos talentos He continuado con eso Sigo trabajando con mis marcas O sea, están a la gente Están a mis compañeros de TC Pero bueno, también ellos me escriben constantemente Me cuentan los chimes Sí, no O sea, yo dejé una familia en el canal Claro Entonces, pero también estoy muy contenta de lo que estoy viviendo O sea, estoy disfrutando un montón Y le decía yo, este, el otro día a Isaac Un poco como el tema del elefante que lo tiene amarrado Me estaca durante años y cuando lo sueltan Yo me amarré solita A mí no me amarró nadie Pero me solté de la estaca y sigo dando vueltas A pesar de estar desamarrada Porque es la costumbre Desde que uno es mamá, siempre madruga Y después de tantos años de madrugar Son 36 en TC Pero 41 en los medios Los hábitos se mantienen Es que cuando plantean el tema El tema del duelo cuando te jubilas y cambias de hábitos es un shock Porque tú tienes una rutina de 30, 40 años Y deshabituar al cerebro O sea, tú ya te levantas a 6 de la mañana y ya no... Te alista para el trabajo Lo primero es, ah no, hoy día ya no tengo eso Claro, ¿te pasó eso? Ay no, ya no tengo No, me pasaba cuando salía de vacaciones Salía de vacaciones y decía Ay, 30 días de vacaciones Me quedan 29 Me quedan 28 Me quedan 27 Yo soy muy, muy ovareña Muy casera Entonces, por ejemplo, yo la pandemia No la sentí Quedarme en la casa para mí Fue maravilloso Aproveché para arreglar cajones Ordenar Limpiar cosas que no limpiaba hace 80 años Y sigo haciendo exactamente lo mismo Menos cocinar En la casa yo hago absolutamente todo Y me encanta hacerlo Yo disfruto mi casa Pero tu chimichurri es deliciosa ¡Qué delicia el chimichurri de Anita! No más Hay que probarle con otro Ahora tengo tiempo Ahora que estamos hablando de aquello Y bueno, estamos sectorizando de la casa Del trabajo Las diferentes actividades que has tenido Hay una palabra que salta Y es esta palabra apasionada Es una característica que destaca de Anita Burguasi No solamente dentro de la casa Dentro de su matrimonio Como mamá Como una trabajadora Rayando en lo obsesiva Uy, uy, uy Sí, soy una persona No sé hacer las cosas a medias Cuando me meto en algo Por eso lo pienso tanto Antes de asumir una responsabilidad Porque yo sé Que si yo me meto en algo Me van a tener que sacar con una espátula Del trabajo De sed, de la oficina Tengo una frase Que la leí Que me encanta Que es La diferencia entre lo bueno Y lo excelente Es simplemente un poco más de esfuerzo Me encanta Entonces Hay que hacer el esfuerzo Así es Hay que tratar de que las cosas Queden absolutamente bien A veces no sale bien A veces no sale mal Pero el intento está ¿Cómo aprendiste a manejar la frustración? Frente Porque mucha gente Que es obsesiva Cuando sale de un trabajo Se considera como que Pierde una parte de la vida ¿Cómo hizo Anita Para mediar con eso? No, no Con la frustración No, para nada Para nada Porque ahora sigo Humorizando la casa Con J Pobre en serio Ahora es la trapeada La limpiada La arreglada Ya lo he hecho bastante ordenado Ah Lo reeducaste No, no Porque lo que yo haga Lo disfruto Para lo que yo hago Yo me entrego Si mañana tengo que hacer Una determinada cosa Dentro del hogar Pues vamos con todo Para eso Y si no Lo que yo haga Lo hago con toda pasión Se extraña la gente Nada más Tú tomaste esta decisión Muy planificada Con la almohada No fue a lo loco No fue de la noche A la mañana Ya lo venías pensando Conversándolo con tu familia Pero cuando tú dijiste Bueno Me voy a jubilar Tal vez solamente el decir No es que me voy a retirar De la televisión Sino que me voy a jubilar Que tiene un tema legal Y demás Pero es Tú no sentiste O para las personas Que nos están viendo Que quieren dar ese paso Y que muchas veces No se lo arriesgan Que tu vida útil Tal vez Iba a quedarse en cero O que te ibas a quedar estancada Nunca sentiste ese miedo ¿Qué le dices a la gente Que le cuesta dar ese paso? No, no, para nada Yo no estaba para todo Dios es sabio Cuando ya eres Una persona mayor Eres abuela No eres mamá O sea Dios es sabio Y Tus gustos van cambiando Tus necesidades van cambiando Yo Ahora estoy ávida De familia De De las cosas de la casa De tu tiempo De mi tiempo Este Pero que te digo Sigo siendo mi trabajo médico Porque El tema médico me apasiona Si eres activa Ya no, sigo activa Hago las cosas con mis clientes Para leer Es que también es difícil Alejarse de lo que Soy manager de una paula Eso es lo diferente Gino Justamente No, yo le iba a preguntar Gino Porque para esas personas Que también quieren dar ese paso Como lo hizo Anita ¿Cuál sería el proceso? Porque Anita Yo sé que tuvo un viaje Un viaje quizás de desestrés O para pasar con la familia Entonces De pronto un viaje Puede ser una buena idea Para completar Para no sentir Como sobrellevar Para la rutina Ana nos da la idea A ver Si tú tienes que hacer una Tomar una decisión Lo piensas Porque si estás seguro Tienes que prepararte Para la jubilación Así como te preparas De padre Para cuando ya tus hijos Se van El nido vacío Te preparas O sea Toda etapa Tiene una crisis Y un luto Unos lo pasamos Más suave Y otras hay gente Que se queda ahí Aplanada Entonces La recomendación aquí Es para los que van A tomar la decisión Ya de aceptar La jubilación Es aceptar De que ya no eres papá Ahora eres abuelo Y el tiempo que te va a quedar Que no es un tiempo libre Sino ahora ya En vez de usarlo Para el trabajo Porque ya te jubilaste Y vas a estar Pagándote unas vacaciones Permanentes Ahora hay que saber Cómo disfrutar Las vacaciones permanentes Yo tengo Yo tengo una idea No sé si estoy equivocado O no Pero por eso hay que tomarlo Cuando todavía eres joven La decisión de jubilar Para mí A mi criterio Yo conocí muchos compañeros Hace muchos años del canal Que dejaron el canal Ya a mí muy viejito Y después de eso Fallecieron No pudieron con el dolor No pudieron con la soledad Su luto Porque también se acompañó Con el nido vacío Entonces Que los hijos ya se fueron Entonces no pudieron sobrellevarlo Y se volvieron realmente Se marchitaron Se pusieron muy opacos A mí me decían En cambio Rafael Cuesta me decía Pero Ana estás entera Sos una naranja Que todavía da jugo Me decís ¿Qué? 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 ¿De qué me querés deprimir? No, y sé que lo hacía Desde el fondo de su corazón Y su cariño Porque es un ser humano Generoso Y me lo dijeron Varios compañeros del canal Pero es que esa es la idea Para mí Mi idea de jubilarme Siempre fue Me voy a jubilar Cuando todavía Puede disfrutar Sí, pues no quiero salir En el canal Retirarse a tiempo Retirarse a tiempo Para poder disfrutar De otras cosas Pero hay excepciones Pero hay excepciones Porque si hablamos del mismo medio Hay personas ¿Qué tan importante es el hecho Porque como son proveedores? Claro Se van a sentir inútiles Tiene más sentido No, yo no sé No sé Se mezclan como otras cosas Ojo Lo admiro profundamente Y respeto profundamente Lo que está haciendo Pero no es lo que yo quiero en mi vida O sea, yo no quiero Estar en la pantalla Hasta el día que me muera No, no quiero No quiero enfermarme Y tener que seguir trabajando No quiero salir en cierre del canal No Yo quiero aprovechar hoy Que puedo hacer TikTok Y disfrutar el tiempo Porque Anita Hace cursos De hecho, yo también estuve Sí, en Bella En Bella Entonces Uy, la tempo que viene Sí Ay, ay, ay Aquí todas son Sí Pero lo que yo digo Ay, papá Ya es como La marca personal Anita O sea, ya lo puede manejar Como una empresaria también Poder hacer sus negocios Es que, ¿sabes qué? También descubrí algo con la jubilación Ya lo había descubierto Pero Este Porque la gente dice Bueno, yo vas a invertir En mi negocio Bueno Yo soy mi negocio El producto La marca Yo soy mi negocio Claro ¿Me entiendes? Y ahí se reafirma lo que tú decías Acá está mi capital El tiempo que te queda No tiene que ser Como el que ya no tenías En qué emplearlo Sino Una jubilación decorosa Es el tiempo preciso Ojo El tema del medio Que están Es diferente La parte de la pantalla A los otros tipos de trabajo Ejemplo En Gran Bretaña Las personas que se jubilan Tienen un part time Porque también necesitas Hacer terapia ocupacional O sea Reviertes tu actividad Temporal En reunirte Porque si estás acostumbrado A ver los amigos Por decirte Los gerontes De 70 años 75 años Crean grupos En donde hacen Anualidad Porque puede llegar Después una nueva compañía Que se llama Soledad Y eso te puede agobiar Y te puede carcomer Y te come vivo Es que cuando tú estás Construyendo En la parte laboral Construyes una red social De apoyo Que se torna en tu familia La familia del trabajo Entonces tener una familia Y lo que decía Anita A veces las personas Que por el trabajo Te quedas sin hijo Y te divorcias Que pasa mucho Porque hay mucha gente Que trabajando Es trabajólico Y tiene a la familia ausente Cuando llegas a casa Y ese es el síndrome Del jubilado Llega a casa Y es el extraño Insoportable Porque quiere poner A la gente a organizar A hacer todo ¿No te pasa eso? No, no A un gran grupo de gente Le pasa porque El ausente padre Más el proveedor Y ahí viene la parte Del género Los hombres Que tienen la asignación Y el peso Como que son los proveedores Que es una cuestión Socialmente Retro Ahora ya existe Siempre fue retro Pero es una asignación Equívoca Socialmente Porque la que inventa La agricultura Es la mujer No el hombre La que es la adoptiva La creadora De la estructura social Como la conocemos Realmente es la hembra De la especie Es que voy a hacer una carga Para mis hijos Es que yo me preparé Para esto Eso es lo que pensé A mi mis hijos Me mueren locas Todo el día me piden cosas Todo el día Me acompañan Gabriela Porque te tienen más tiempo O sea Para la ingeniería Pero no todos Viven en este caso Anita Y Anita lo puse Una cosa es Anita Correcto Como persona Otra cosa es la mujer Anita Y otra es un hombre Que no es Anito Correcto Y en el escenario Dígame que se le escapó ¿Cómo tenemos cuidado Para esas personas Que no son Anita Que no Claro es que Se han alejado De la familia Y ya son jubilados Y son El esporte La idea Esto más Para todas las personas Que ahorita Hay mucho en el tema laboral Hay una cuestión De salud ocupacional La idea En las empresas Y esto empezó Por los años 80 y 90 Se sugiere Que un año antes La empresa Empiece a preparar A las personas Que va a jubilar O que están por jubilarse Porque tiene que ser En la época De los Isaías En el canal Yo siempre lo destaco Cuando se jubilaban Por ejemplo Que se los tramoyistas Gente así Que había entregado Su vida al canal No solamente Que se le daba Su jubilación Como correspondía No solamente Que los bonificaban Porque los bonificaban Para que lo sepan Sino que además de eso Les daban Una especie Como de taller De educación Primero para Hacer Cómo van a manejar Su tema emocional Pero también Su tema económico Así es Cómo hacer Que ese dinerito Que estaban recibiendo Lo que quieran administrar De la mejor manera Y sacaran provecho O sea Realmente yo tengo Que destacar eso Ahora yo quiero Hacer un paréntesis Porque hablábamos De la televisión Y yo creo Que usted va a servir A las futuras generaciones Con relación Con relación A la televisión Y es que Yo siempre tuve claro Primero que A mí yo no buscaba La televisión A mí se me dio Y fue por un tema De necesidad Porque tenía que sacar Adelante a mis hijos Entonces yo Animaba cualquier cosa Lo que me pidiera Con tal de sacar Pero yo me di cuenta Que las cosas Que no estaban En la pantalla Que había que aprender Otras cosas Entonces Ocupé el puesto De todos ellos Cargué cables Menos editar Y o sea Absolutamente Todo lo que es la televisión Y me metí En el mundo De la producción Si te gusta la televisión Si la apasiona la televisión No le pongas No le pongas todos los huevos A la canasta De la pantalla Porque después van a salir Diciendo Está vieja Tiene que retirarse Le salió una arruga Se adelgazó Se engordó Se cortó el pelo Le creció Sin pensar que Atrás de esa persona Que se engordó Hay una familia Y que también fue joven Y que también Que le dio la vida A la televisión Y que su mamá Disfrutó con sus consejos A cuantas no ayudaste A cuantas personas De la cena Todos nos ayudaste Si están en esto Traten de investigar Sobre las otras áreas De la televisión Correcto Métanse en otras áreas La nena no es productora Sin embargo Cuando yo trabajaba De directora De contenido De cosas de casa Allá le consta Armamos la escenografía Y ella decía Yo tengo un florero Yo tengo un cuadro Yo tengo una alcombra Toda tu casa prácticamente Terminaba en el centro La de todos Todo el mundo colabora Y llegamos como escenógrafos Y es una manera también De producir En los trabajos Es que lo que se sugiere Las personas que viven Un trauma en la jubilación Es los que solo se dedicaron A eso Y solo creen Que saben hacer eso Entonces ahí viene El sentido de inutilidad Te sientes inútil Pero en cambio Si tú en la parte laboral Vas preguntándole todo Y vas aprendiendo Y no solo en eso Sino en tu casa En tu tiempo libre Los fines de semana Dedicas a hacer Otras actividades Cuando ya tú tienes Tu tiempo Para el resto de tu existencia Fuera del espacio laboral Y te has jubilado Sigues teniendo En qué invertir Tu tiempo Y otras habilidades Entonces Lo que dice Anita Efectivamente Yo acuerdo que La escuela de Filambanco De fútbol Fue una de las más exitosas Porque te exigía a estudiar Tienes que graduarte En la universidad Es que Toda empresa Tiene que Por obligación Ocupar A la salud emocional Del empleado Y poder darle Si lo vas a despedir Tienes que darle un taller Y hacerle el acompañamiento Y si se va a jubilar Y si se va a jubilar También porque deja Un espacio Que le he dedicado 30, 35 años De tu vida Entonces Lo decente Es que el año previo A saber que va a morir Ese espacio Porque es un luto Tienes que preparar Todo un andame Y esa persona sale No es que Ah ya Pero va a haber El luto Menos traumático Va a aceptar Que es un cambio Porque hay un cambio De estilo de vida Como que tiene armas Para defenderse Herramientas No armas Pero si Si este Le afecta más A los hombres Que a las mujeres Por supuesto que si Todas mis compañeras Vivi, Mita, Mendoza Gente que tu conociste Que fueron compañeras mías En el canal Las ves ahora Y han rejuvenecido 10 años Indudablemente Anita Para que hay que ir Terminando ese tema ¿Quién te dijo eso? Sácate Ya para Tú fuiste En honor En honor al tiempo En honor al tiempo Porque bueno El contenido Ah no A mí no me sacan de aquí Bueno Se queda aquí entonces Que lindo Y para terminar ¿Existe posibilidad O tiene pensado Anita En algún momento Regresar a la televisión? No Por ahora Ok Por ahora no Anoche me llamaba un compañero Porque vio que Anit no No, no, no No vine a quitar el trabajo Nadie viene Por si acaso Porque la gente dice Que yo quito trabajo Contrato, voto Este Subo sueldo ¿Qué eso? No, no Para nada Para nada Estoy muy contenta Disfrutando lo que estoy haciendo Nunca puede decir Estaba no beber Pero en este momento No es Ahora no Más adelante ¿Quién sabe? Está disfrutando de su vida De esposa De esposa De hermana De nietos Sí, tengo miedo De salir embarazada Uy, conmigo 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 Ya lo vendieron Me estoy cuidando mucho Pobre Nerio Anita Gracias Gracias por haber venido Gracias por la experiencia Gracias por estar con nosotros Gracias por decirlo Yo creo que hay que ser agradecidos Y por todo lo que aprendí contigo Las diferentes anécdotas Yo lo tengo aprendiendo Y lo que siguen aprendiendo Y lo que siguen aprendiendo Así es Hay que valorar Y a César Lo que es del César A lo mejor muchos No disfrutaron Ni conocieron realmente El trabajo extraordinario De Anita Pero definitivamente Pregúntele a su mamá Pregúntele a su abuelita La nena está llora No, así ¿Cómo es que llora yo? Anita, ¿cómo llora yo? La nena ¿Cómo es? Me moja Decía acá Gino Muchísimas gracias Por habernos acompañado Mi querida Anita También como siempre Es lindo tener acá Esperamos una próxima oportunidad También tenerla acá 10 y 36 de la mañana Gino y Anita Nos acompañaron el día de hoy Nos vemos en una próxima oportunidad Por lo pronto En un corte comercial Ya regresamos con más De noticias de la mañana Ya venimos